Bienvenidos a un nuevo video para Grande Premio en Español. Mi nombre es Esteban García y vamos a hablar de las 5 claves de Gran Premio de Qatar. Comenzamos. Bienvenidos a este video de las 5 claves de Gran Premio de Qatar que se disputó en el circuito de Lusail en la noche del día domingo y que tiene por supuesto a Max Verstappen como ganador. No vamos a empezar hablando de eso como suele ser la tónica de estos videos sino con la polémica y su topo pelón que ha hecho la FIA este fin de semana en Qatar porque bueno ha decidido bastante sobre la marcha que los pilotos no podían hacer más de 18 vueltas por steam de neumáticos. Recordemos que Pirelli había advertido a la federación ya desde el día viernes por un prematuro desgasto de sus compuestos a pesar de que llevaba prácticamente la gama más dura de este fin de semana que son los compuestos C1, C2 y C3. Solamente se habían dejado el C0 fuera de la nómina. Lo cierto es que a pesar de esto ni siquiera a veces el compuesto duro daba el rendimiento que los pilotos y los equipos esperaban. Por eso no solamente por el desgaste, el viento y la arena que se hizo presente en el circuito de Lusail durante todo el fin de semana sino también por los pianos en forma de pirámide que bueno hacían que los neumáticos se desgasten más de la cuenta. Por eso la FIA decidió que los pilotos tuvieran que hacer una parada obligatoria cada 18 vueltas. De este modo revolvió un poco estratégicamente la carrera sin cambiar demasiado a que Verstappen terminó ganando pero sí le permitió por ejemplo a Alfa Romeo que no es una clave de la carrera pero sí de lo más importante que en definitiva este jueguito estratégico se terminó dando con los dos autos en los puntos con Valtteri Bottas en octavo y Joe Wanyu en el noveno. Así que la FIA empaño un poquito la conservación de Verstappen con sus decisiones y la idea de correr en Catar que es la segunda clave. ¿Por qué la idea de correr en Catar? Bueno ustedes recordarán que el Mundial de Fútbol que ganó Argentina el año pasado se disputó bastante después de lo que es la fecha en la que estamos en el Gran Premio en la primera mitad del mes de octubre. El Mundial se tuvo que disputar entre noviembre y diciembre una fecha inédita para el Campeonato Mundial de Fútbol Masculino. Bueno parece ser que la fecha no fue demasiado favorable aún a pesar de correr bajo las luces artificiales tal como ocurrió por ejemplo a su par de semanas en el Gran Premio de Singapur. Porque los pilotos quizás a diferencia de Singapur donde se prevé ya de un desgaste físico muy importante la realidad es que los pilotos sufrieron demasiado. Esteban Ocon que vomitó en el coche lo dijo después por radio al equipo que necesitaba agua. Lance Stroll reconoció que le bajó la presión. Lo mismo Alexander Albon y Logan Sargent desertó de la carrera por deshidratación. ¿Es una buena idea correr en Catar en esta época del año? No parece. Sobre todo teniendo en cuenta que las temperaturas aún de noche superan de largo los 30 grados. Y que la humedad es bastante por encima del 40% incluso por arriba de lo que suelen ser muchas noches incluso calorosas en otras partes del mundo. Así que la fecha tendrá que rever las cuestiones del circuito, las modificaciones con el tema de los pianos. Y también las modificaciones con respecto al ancho de la pista, a cómo se gestiona. Porque en definitiva sumado a todo esto, al asfaltado, el calor y los problemas que incluso Fernando Alonso reportó en el habitáculo han hecho de la carrera algo muy difícil para los pilotos y demasiado también peligroso. Esto hay que decirlo. Pasamos a la tercera clave que es evidentemente quien no tiene ningún tipo de afectación, ni calor, ni el frío, ni el viento, ni la arena. Max Verstappen volvió a ganar en la Fórmula 1. Bueno, es cierto que se bajó cansado del auto, esto hay que decirlo, pero la realidad es que ganó con solvencia la carrera. Incluso el equipo le pidió durante la competencia, anda más rápido Max, le dijeron, le dijo su ingeniero Jean-Pierre Lambiace. Y Verstappen quedó un poco tecleando en la radio, como diciendo, ¿qué me están diciendo? Al final el ritmo terminó siendo muy bueno. Cierto es que los McCartney terminaron relativamente cerca, esto habrá que verlo. Si es realmente porque Verstappen levantó un poco al final, cuidó de más o si realmente los McCartney parecían que estaban yendo a fondo. Como lo comentó también Lando Norris a propósito de las tres paradas obligatorias en boxeo. Verstappen impecable, Checo Pérez lamentablemente muy mal en esta carrera con el tema de los límites de pista. El mexicano otra vez cuestionado lamentablemente por sus rendimientos con el equipo Red Bull. Apenas sumó un punto en esta carrera y tendrá que trabajar mucho para recuperar la moral y los resultados. Nos vamos de Milton Keynes a Woking porque McCartney festejó. Normalmente ha sido un fin de semana impecable de McLaren. El segundo puesto de Oscar Piastri en la carrera, la victoria de la carrera del sprint y el tercer puesto de Lando Norris. Pueden en principio confirmarlo como la segunda fuerza de la Fórmula 1 este fin de semana. Y quizás de las últimas carreras. Uno se animaría a decir también de la segunda mitad del año. Hay que ver si logran confirmar en las carreras que quedan. Los puntos que acaban de sacar desde que se reanudó la actividad en el Gran Premio de Países Bajos en Sandburg. Hay que ver si terminan de confirmar estos podios muy por encima de Mercedes, muy por encima de Ferrari y por supuesto más que encima de Aston Martin. Están a 11 puntos de Aston Martin. Ya tiene esa pequeña victoria si se quiere con Piastri en el sprint. Estuvieron en muy buen ritmo de carrera y parece que son en definitiva los únicos que en este momento del campeonato pueden sacarle algo a Red Bull. Que bueno, esperan un patinón de Bertampe para ganar un Gran Premio. Todavía quedando cargas al sprint la próxima en dos semanas en Austin, Texas para el Gran Premio de las Américas. Y la última en Sao Paulo en Interlagos. Veremos si McLaren confirma esto o que la siguiente clave, Mercedes deja de cometer errores. Mercedes volvió a cometer errores. En este caso Lewis Hamilton quiso pasar por fuera a John Russell en la largada en la curva 1. Se tocaron, Hamilton acabó afuera de la carrera sin puntos. Importante porque pelear el tercer puesto del campeonato con Alonso puede alcanzar a Sergio Pérez en el segundo puesto. Pérez subió apenas un punto el fin de semana. Y claramente Mercedes podría haber sumado más puntos. Carrera impecable de John Russell. No cometió errores el fin de semana, pero indudablemente que tenía el ritmo. Pero no tuvo la posición de pista porque después de que Hamilton lo tocara o se tocaran en la curva 1. Tuvo que remontar desde el último puesto hasta el cuarto. De todas maneras, una gran carrera de Russell que también se vio afectado por estos problemas físicos. Algo que el resto de los pilotos. Pero de todos modos mostró a una Mercedes sólida. Un paso atrás de Mercedes, de McLaren perdón, pero un poquito adelante de Ferrari. Que apenas logró terminar la quinta posición con Charles Leclerc. Ya que Carlos Sainz no pudo ni siquiera alargar la carrera por la fuga de combustible que se reportó en su coche antes del comienzo del Gran Premio. De este modo acabaron las cinco claves del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1. Mi nombre es Esteban García y toda la actividad del deporte motor la ves en Gran Premio en Español. Gracias por ver el video.